CEPSA ha elegido el templete de la Alameda para la entrega de los premios sobre los cuadernos de la energía y del Día Mundial de los Humedales. En el acto de entrega de premios, la vicepresidenta de Mancomunidad, responsable de Cultura y Enseñanzas, Marina García, destacó la originalidad de unos trabajos que han sorprendido a todos. De verdad que los trabajos tenían una calidad fabulosa. Han sido unos trabajos que yo voy a destacar, los originales que han sido, y me voy a permitir la expresión, lo buen currado, lo bien currado que han estado. Enhorabuena a todos. Han sido unos trabajos que yo creo que a todos nosotros nos ha sorprendido muchísimo, tanto en el nivel que ha habido a la hora de los trabajos realizados que han sido dibujados, como las maquetas y los trabajos que también hemos podido echarle un vistazo a los que estaban escritos, a los proyectos que eran escritos. Enhorabuena a todos. Enhorabuena, por supuesto, a todos los participantes en general por el esfuerzo, a los que son premiados, porque fueron los mejores, y a los centros educativos por el interés y por el trabajo que han realizado con ellos. Yo espero que el año que viene esta Alameda esté sobrepasada de escolares y de centros y que de verdad esta iniciativa que hace CESA, que es tan importante, porque nos ayuda a todos a entender mejor que industria y vida y naturaleza conviven de la mano y que es fácil y que se puede hacer entre todos una vida sostenible. Estoy convencida de que si este mensaje llega a todos y va calando, será la convivencia de uno y otro mucho más fácil. El subdelegado del Gobierno de la Junta de la Comarca, Ángel Gavino, declaró que es consciente del trabajo que se realiza en este caso, fomentando valores entre los alumnos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a CESA primero la iniciativa. Este tipo de certámenes, de concurso, yo creo que profundizan en el estudio y en el conocimiento sobre todo del trabajo que realizáis y que es un trabajo que también está de alguna forma puesto sobre la balanza y la sostenibilidad también la tenéis muy en cuenta. Yo creo que es importante que los alumnos los puedan recoger y sobre todo agradeceros una cuestión, que me ha invitado a ser jurado porque sabéis que yo soy docente y ese rato que pasamos con el resto de miembros del jurado yo creo que fue de lo más agradable. De lo más agradable porque vimos allí una serie de trabajos, una serie de proyectos, una serie de dibujos, una serie de fotografías que decían mucho del trabajo que había detrás, del trabajo que había detrás de cada uno de los alumnos, cada uno de los grupos de alumnos que lo habían realizado y también algo muy importante y que he comentado mucho del trabajo que hacían los profesores. Que hay que agradecerle mucho que con un currículum bastante apretado, con la dificultad que tiene el tiempo siempre para la docencia, para poder llegar a cumplir los objetivos, pues dediquen también un tiempo a la profundización en este tipo de temas. con lo cual yo creo que es importante que en este momento que me dan para hablar con vosotros, pues que os agradezca enormemente el trabajo que hacéis. Y por otro lado también agradecer a los centros la colaboración porque yo creo que es importante que también participemos en este tipo de actividades. Y sobre todo a todos los que habéis participado, regañaros y daros las gracias. Daros las gracias porque habéis hecho un trabajo fantástico y regañaros porque al jurado nos lo habéis puesto bastante complicado. Así que la verdad que era un poco difícil dejar uno fuera y otro dentro. Le hemos intentado convencerse a SAI que le diera un premio a cada uno, pero dijeron que iban a tener que cerrar la refinería, con lo cual hemos optado por mantener los premios que estaban, pero como os digo, hay que daros la enhorabuena a todos, a todos, a todos los que habéis participado y muy especialmente a todos los que habéis tenido algún premio. El director de refinería Gibraltar San Roque, Miguel Pérez de La Blanca, comentó que la compañía llega cada vez a más alumnos, siendo un trabajo muy importante el que se hace dentro de las aulas. Reconoció que este año ha sido muy difícil la selección de los trabajos debido a la calidad tan alta de los mismos. Hoy vamos a dar los premios de las dos actividades dentro de la Fundación Cepsa, las dos actividades que están más relacionadas con el mundo educativo, son los cuadernos de la energía y la jornada de los humedales. Los cuadernos de la energía es una actividad que cada año estamos viendo cómo está llegando a más alumnos, más colegios, van trabajando con ellos, son un trabajo muy importante que se hace en la aula, que luego se materializa también con una visita al centro de producción nuestra, a la refinería, donde pueden comprobar y pueden confirmar un poco todo lo que han ido viendo allí, en situ, en la refinería. Por otro lado, la jornada de los humedales permite hacer una visita a la Estación Ambiental Madrevieja, en la cual se representa un poco cómo el medioambiente puede convivir con la industria. Como ha estado destacando tanto su delegado del Gobierno como Marina, realmente los trabajos este año han sido extraordinarios. Ha sido, sinceramente, de verdad, muy difícil poder seleccionar los ganadores. El nivel ha sido muy alto. Y en ese sentido, felicitaros a todos por ese esfuerzo, por ese trabajo que habéis hecho, estoy seguro que habéis aprendido muy bien todos los conceptos y, sobre todo, animaros a seguir trabajando y el año que viene a teneros por aquí también. También una felicitación al esfuerzo que hacen todos los docentes, el profesorado, en poder hacer realidad todas estas actividades. El alcalde ha coincidido con el jurado en destacar el alto nivel de los trabajos presentados, así como en la idoneidad de estos certámenes organizados por Cepsa. Ruiz Boix pidió a la Fundación Cepsa que en próximos años haya un mayor número de alumnos de la comarca implicados y también premiados. Yo no he tenido la dificultad de participar en el jurado. Lo hice hace dos años y ya vi que había algunas tareas, algunos trabajos, la verdad que muy bien presentados, donde se veía el esfuerzo que habían realizado todos los alumnos en esa presentación de tareas. Creo que en esta edición, con más de doscientas participaciones entre los dos certámenes, creo que podemos alcanzar mayor calidad incluso de la que yo conocí en el año 2015 y lo que deseo es que el próximo año haya nuevamente mayor participación. Agradecer al Grupo Cepsa a que conmemore el Día Internacional del Medio Ambiente, que fue el día de ayer, a su compromiso por mantener el crecimiento industrial con un desarrollo sostenible dentro de nuestro municipio y del conjunto de la comarca, que creo que es lo fundamental de trabajar para que las generaciones de escolares que hoy tenemos aquí puedan disfrutar, igual que nosotros, del entorno en el que vivimos. Y creo que para ello es importante la responsabilidad que el Grupo Cepsa, las corporaciones municipales y, en definitiva, a todos, hagamos por cuidar el medioambiente de hoy, que será el que hereden los escolares que hoy participan en estas dos tareas. Y me queda felicitar a todos los participantes, en especial a los ganadores, y agradecer la colaboración que, como bien decía Miguel Ángel, realizan los docentes, los profesores, a todos esos profesores de los distintos centros educativos, agradecerles la cooperación para que haya cada año mayor número de participantes. La Fundación Cepsa ha hecho entrega de premios a los trabajos ganadores de sus certámenes Cuadernos de la Energía y Día Mundial de los Humedales, de manera que ha premiado el talento de 19 escolares de la comarca. El jurado ha seleccionado, entre un total de más de 25 proyectos, 200 dibujos y fotografías, aquellos trabajos que, con más originalidad y creatividad, recogen en esta edición diferentes aspectos del mundo de la energía y los humedales. El programa formativo Día Mundial de los Humedales, como el anterior, organizado por la Fundación Cepsa, está dirigido a los alumnos de primaria, coincidiendo con la efeméride que le da nombre al programa. Los alumnos acuden, durante todo el mes de febrero, a la Estación Ambiental Madre Vieja para conocer el valor e importancia de este tipo de espacios naturales. La Estación Ambiental Madre Vieja